Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Me llamo ¿Qué edad tienes? Tengo años ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de Vengo de ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué trabajo tienes? Yo soy Yo soy ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Sí, puedo Sí, puedo No, no puedo No, no puedo ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Por favor, habla más despacio Por favor, habla más despacio ¿Puedes deletrearlo para mí? ¿Puedes deletrearlo para mí? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Lo siento Lo siento No entiendo Lo siento No entiendo ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor? Gracias Gracias De nada De nada De nada Discúlpeme 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 Perdón 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es 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 ¿Me puede dar una factura, por favor? ¿Me puede dar una factura, por favor? ¿Me puede dar una factura, por favor? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Dónde está el baño más cercano? ¿Dónde está el baño más cercano? ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Dónde está el hospital más cercano? Estoy perdido. ¿Puedes ayudarme por favor? Estoy perdido. ¿Puedes ayudarme por favor? ¿Me puedes dar la dirección para? ¿Me puedes dar la dirección para? ¿Llamaría a un taxi para mí, por favor? ¿Llamaría a un taxi para mí, por favor? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sed. ¿Dónde puedo encontrar algo para comer? ¿Dónde puedo encontrar algo para comer? ¿Podría recomendarme un buen restaurante? ¿Podría recomendarme un buen restaurante? Soy alérgico a... Soy alérgico a... ¿Puedes hacer este plato sin? ¿Puedes hacer este plato sin? ¿Puedo tener el menú, por favor? ¿Puedo tener el menú, por favor? ¿Puedo tener el cheque, por favor? ¿Puedo tener el cheque, por favor? ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Me puede dar un descuento en efectivo? Me gustaría devolver esto ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo has pasado el día? ¿Estoy bien gracias? ¿Estoy bien gracias? ¿Me lo estoy pasando genial Me lo estoy pasando genial Lo siento, estoy ocupado en este momento ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Podemos vernos en? ¿Podemos vernos en? ¿Podemos hablar por teléfono? ¿Podemos hablar por teléfono? ¿Podemos hablar en persona? ¿Podemos hablar en persona? ¿Puedo tener tu dirección de correo electrónico? ¿Puedo tener tu número de teléfono? ¿Puedo tener tu número de teléfono? ¿Puedo tener tu número de teléfono? ¿Puedo tomar prestado tú? ¿Puedo tomar prestado tú? ¿Me puedes prestar algo de dinero? ¿Me puedes prestar algo de dinero? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Puedes dejarme? ¿Puedes dejarme? ¿Puedes llevarme a? ¿Puedes llevarme a? ¿Puedes llevarme a? ¿Puedes llevarme a? ¿Puedes mostrarme cómo hacer esto? ¿Puedes mostrarme cómo hacer esto? ¿Me puedes explicar esto? ¿Puedes traducir esto por mí? ¿Hablas otros lenguajes? ¿Hablas otros lenguajes? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? ¿Quieres hacer algo juntos? ¿Quieres hacer algo juntos? ¿Tienes pasatiempos? ¿Tienes pasatiempos? ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta practicar deportes? ¿Te gusta practicar deportes? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es su programa de televisión favorito? ¿Cuál es su programa de televisión favorito? ¿Cuál es tu estilo de música favorito? ¿Cuál es tu estilo de música favorito? ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuál es tu hobby preferido? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué harás durante las vacaciones? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Cuáles son tus proyectos para mañana? ¿Cuáles son tus proyectos para mañana? ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? ¿Cuáles son sus planes para las vacaciones? ¿Cuáles son sus planes para las vacaciones? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué has hecho últimamente?